Vemos juntos lo que estuvo pasando con el Bitcoin la última semana. Te había dicho que parecía ser que el Bitcoin tenía que venir a buscar liquidez a un nivel inferior. Este nivel me gustaba mucho para venir a buscar liquidez. No obstante, habíamos notado que estaban vendiendo, estaban comprimiendo aquí el precio y el volumen venía decayendo y cuando no hay liquidez no hay nadie que realmente quiera comprar estas ventas. Lo usual es que haya un movimiento con fuerza en dirección de la tendencia. Esto es lo que sucedió y realmente vinieron a buscar liquidez a este otro nivel que era también una posibilidad que habíamos barajado. Lo cierto es que ahora estamos en el 200% de Fibonacci. O sea que toda esta acumulación ahora podría estar tomando beneficios, pues estarían llevando el doble. Aquellos que han vendido aquí han doblado su capital. Es un buen lugar para llevarse el dinero al bolsillo. También es un buen lugar para empezar a vigilar este nivel y ver si realmente hay indicios de que el Bitcoin vaya a recuperarse en función de continuar con su camino alcista. Yo sinceramente creo que hay grandes chances de que a partir de ahora empecemos a ver movimientos o señales al alza. Esto no significa que tú debas comprar aquí. Fíjate que con esta caída lo más probable es que el Bitcoin empiece a lateralizar, suba un poquito, quizás retestee este mismo nivel de la rotura y luego vuelva a caer y con una trampa bajista recién allí los compradores se animen a empujarlo al alza. Tendremos que monitorear el volumen que es lo que nos interesa. Esto puede demandar tiempo pero aquí estamos en un time frame diario donde cada vela es una sesión de trading y tú seguramente estarás operando en el largo plazo si operas este time frame. Lo cierto es que todo esto es ahora un rango de acumulación y estamos aquí en el piso del rango lo cual hace que esta zona sea un buen nivel para empezar a pensar en compras pero nuevamente debes esperar por las señales adecuadas. ¿Cuáles son estas señales? Pues la entrada de volumen. Fíjate aquí ya empezamos a ver cosas que me interesan. Por ejemplo antes no teníamos la liquidez que buscábamos y ahora ya empieza a entrar. Fíjate en esta vela de rango tan pequeño con esta entrada de volumen. Esto nos está diciendo algo aquí hay gente interesada en comprar. Probablemente no puedan detener la caída y siga cayendo un poquitito luego vaya a testear un nivel superior vuelva a caer y recién entonces se vaya al alza. Tienes que pensar en el largo plazo. Si estás operando en time frames menores en media hora o en 15 minutos deberás buscar estas señales en estos time frames. Yo lo que pretendo es que entiendas cuál es el juego al que se entrega el institucional. No quiero que hagas lo mismo que hago yo. Entiende que cuando el institucional compra lo hace en diferentes niveles. El institucional puede comprar aquí, puede comprar aquí, puede comprar aquí. Incluso va a empujar el precio para que venga un poco más abajo y comprar más barato. Lo que necesita es llenar su cartera con todos estos contratos y recién entonces dejar ir el precio. ¿Por qué sucede esto? Porque si el institucional comprara todo en una única sesión con una gran entrada de volumen el precio se dispararía y el institucional terminaría comprando caro y decididamente el institucional no quiere comprar caro. Su negocio está en comprar barato y vender caro. Todo esto entonces entiendo que es un rango de acumulación que seguramente cuando sea roto terminará llevando el bitcoin a nuevos máximos. Pero puede que para eso falte aún. Déjame saber qué piensas sobre este análisis. Te leo en los comentarios y nos vemos la semana que viene.